Hay una periodista que quiere resurgir de las cenizas como el mismísimo ave fénix y no le importa quién pueda estar por delante si a ella se le vuelve un obstáculo pues cortará su cabeza y aparentemente va con toda en contra de sale el sol si quieres enterarte de quién se trata el día de hoy te cuento todos los detalles aquí en tu espacio favorito famous close up el día de hoy les tengo un tema sobre la mesa que realmente lo tenía que decir porque lo tenemos que discutir tú y yo juntos se trataría nada más y nada menos de ingrid coronado y su afán por regresar nuevamente a la pantalla chica para mí es un secreto que esta mujer quedó totalmente vetada de tv azteca en el momento que ella pues un día para otro se levantó de mal humor y dijo pues que ella no necesitaba el dinero ni mucho menos tenía que aguantarse a sus compañeros insoportables e irresponsables para ella continuar viviendo que ella pues era toda una diva tenía el éxito del mundo y podía encontrar trabajo donde le diera su regalada gana pero realmente cuando ella renuncia se estrella literalmente con la realidad porque no había una televisora capaz de querer contratar a una mujer como ella así que ingrid coronado pues en contra de su voluntad tuvo que retirarse completamente de la pantalla chica ella se tomó unas largas vacaciones donde prácticamente enterró su imagen porque ya más nadie la quería ver fue hasta hace unos pocos meses donde sale nuevamente a través de sale el sol haciendo y supliendo a una de las chicas que estaba embrazada pero ella pues no está muy conforme con ser una de las secundarias de sale el sol así que se percató de algo bien interesante que está sucediendo sale el sol de imagen televisión está a puntito de irse a la quiebra porque de los programas matutinos pues es el que menos tiene rating y es prácticamente insoportable por parte de la audiencia mexicana ella tampoco es que ha sido muy bien aceptada sin embargo hay algo de interés en esto y es que la cantidad de personas quienes ven este programa pues el mayor porcentaje es de mujeres quienes dicen pues que no van innovación en el contenido ni mucho menos ven un tipo de consejos así que algo y coronados que le prendió el bombillo pues dijo nada si a mí nadie me va a contratar en una televisora pues yo que me invento un programa y me auto contrato yo misma no únicamente como panelista no únicamente como conductora sino mis amores aquí les viene lo bueno porque aparentemente enricoronado quiere ser productora quiere ser directora y también quiere ser la que dirige su propio programa entonces les vendió la idea a los directivos de imagen televisión y ya estarán muy pronto sacando la primera prueba piloto del programa de indy coronado y pues esta mujer está tan emocionada que está arrancando con todas las de la ley porque hasta se llevó a su estilista a su maquillador a la persona quien la viste y pues básicamente quiere recuperar todo ese equipo de trabajo que ella tuvo en venga la alegría para llevárselo a imagen televisión de hecho el programa que indy coronado estaría haciendo sería netamente dirigido a una audiencia femenina donde darán consejos para madres darán consejos pues incluso hasta subidos de tonos en temas de relaciones íntimas y pues son temas que normalmente tocan únicamente las mujeres yo no le veo realmente una innovación a este contenido en muchos programas actualmente pues que dan la talla sobre este y pues básicamente indy coronado ya está muy pero muy quemada incluso en el momento que hizo sus secciones dentro de sal el sol nuevamente los mismos fanáticos y los mismos televidentes decían que por favor sacaran a esa mujer para nadie es un secreto que la imagen de ingrid coronado fue en decadencia no únicamente cuando ella sale de venga la alegría sino también en el momento pues que le da la espalda a fernando del solar cuando él más la necesitaba en el coronado realmente pues ya no sabe en dónde chapalear para no quedarse en la quiebra amigos me encantaría saber qué opinas tú acerca de todo esto aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous claus